Bienvenidos al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El martes 10 de enero el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, participó en el primer Consejo de Ministros de 2017, liderado por el presidente Juan Manuel Santos. En rueda de prensa, el jefe de la Cartera de Defensa presentó un detallado balance de la situación de seguridad en Colombia durante 2016. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, los altos mandos de la Fuerza Pública y el viceministro Fernández de Soto recibieron la medalla Manuel Murillo Toro por el compromiso del sector defensa con el desarrollo de las comunicaciones y la conectividad a lo largo del país. Tras mes y medio de dar la pelea entre la vida y la muerte, el soldado profesional Carlos Mario Pérez Gómez, de 32 años, fue dado de alta este 11 de enero en el hospital militar. Él fue el último soldado herido en combate de 2016. Durante un Consejo de Seguridad liderado por el presidente Juan Manuel Santos en Arauquita, Arauca, el ministro de Defensa anunció la incautación de un cargamento de 500 kilogramos de cocaína en Tumaco, Nariño. El ministro de Defensa nacional Luis Carlos Villegas, junto con los comandantes regionales de la Policía Nacional, encabezó este viernes el primer puesto de mando unificado de 2017 para revisar la estrategia con la que se ha logrado reducir los indicadores de homicidios en Colombia. Recordamos que a partir de este lunes 16 de enero podrán seguir por nuestra cuenta de Twitter arroba min defensa la tercera expedición a la Antártida, Almirante Padilla.